Continúa la ofensiva oficial en contra de la delincuencia en el centro de Medellín. En esa zona de la ciudad, según las autoridades, desde que inició la estrategia de recuperación de la seguridad, los hurtos se han reducido en un 35%. Una de las estrategias en las que se fundamenta es en las cámaras de seguridad, 216 en total que permiten hacer seguimiento a los hechos delictivos y capturar en flagrancia a quienes los cometen. Se tomaron algunas medidas, algunas estrategias, algunas que dan su resultado de inmediato, pero las otras se toman algún tiempo. Pero también se vienen realizando unos apoyos intensivos con la parte de la tecnología y con otras fuerzas de la policía y del ejército que vienen actuando de manera coordinada. En este registro, las autoridades hacen seguimiento a través de cinco cámaras a un joven de 25 años de edad que en el barrio Belén le habría hurtado a un ciudadano dinero en efectivo, el celular y el bolso. Luego emprendió la huida en una motocicleta. Minutos después, en el centro de la ciudad, los uniformados lo capturaron. Y en este otro video, la policía hace uso de dos cámaras de seguridad en el sector de los puentes para hacer seguimiento a esta mujer. A quien minutos después de abordar un taxi, se le realizó una inspección y se le incautaron 400 gramos de marihuana, 1,536 gramos de base de cocaína y 1,700 pastillas de ribotril. Con las cámaras de seguridad ubicadas en el centro de la ciudad, 216 cámaras que allí están ubicadas, nos ha permitido ubicar y hacerle seguimiento a estas personas que delinquen en este sector y así la captura de los mismos, la recuperación de elementos hurtados, la incautación de armas de fuego, armas blancas, así como la incautación de estupefacientes en pequeñas cantidades, pero que obviamente generan esa acción de microtráfico en el centro de la ciudad. Las cámaras de seguridad han facilitado durante el último mes la captura de 30 personas por delitos como hurto y microtráfico en el centro de la ciudad.